La partida ha estado bien, ¿eh? La partida... Por fin, por fin ha sido una partida buena Yo lo agradezco con toda mi alma Y aquí tenemos a otro señorito Que ya lo hemos visto antes A Harem A Harem, tío Natura... Natura Karyl Natura Karyl te parto la cara Esto es lo que se dice un mazo de Quiero jugar yo solo No está el mazo de Imperial de Emboscada Pero quiero jugar yo solo con otra clase Y aquí lo está El mazo de Rúdico de Natura Que es muy poco fiable Pero como te salga Hace lo que quiera solo Porque tiene un turno que es letal Automáticamente Relay con 8 árboles Más evolución Con 7 árboles Ya lo tienes Y esta adición La dorada Ha sido una brutalidad Porque son dos cargas más del árbol Aparte de cura y limpieza Esa carta es increíble Ha sido la adición que necesitaba este mazo Porque Kwon sigue siendo muy fuerte Si no este mazo hubiera sustituido a Kwon Sin duda Totalmente Yo creo que por eso sacaron el Kwon tan roto Para que carga mágica Sigue estando ahí Porque quieren que en ilimitado Rúdico siga siendo el rey Junto con Forestal Bueno y con ilimitado Con el de Shift Es otra historia Es que en ilimitado Es una exageración Con el paso dimensional Está enojado en la foto Dice Isaac Si Y obviamente Esta es de las cartas más importantes De todo el mazo El experimento de Manaria ¿Por qué? Porque quieres que Relay No esté en tu mano Y si viene Relay Haces Jaja Y vuelve al mazo Si porque si hay un desgraciado como yo Que se roba el hasta el Relay No juega y este mazo Y míralo Va con Natura También de Vampírico Este tío es nuestro héroe Con el mazo Va con el mazo este agro Si Pero se ha metido Una La coste 7 Está el dios este No Este mazo Es el que me están jugando a mí En la copa Para enfrentarse a mí O sea Cuidadito con este mazo Este mazo está muy de moda ahora Este mazo Es medianamente Counter del de máquinas Ya que es más agresivo Que el de máquinas Y cada bicho de este Es más potente Que cualquiera de los bichos De máquinas Y además Tienes muchísimas más opciones De activar a Nereya Que con el de máquinas Es muy importante este mazo Cuidadito con él No es tan fiable Como el Como el de mono Porque el de mono Es fiabilidad O sea Siempre vas a tener algo Que pueda darte la victoria Pero este mazo Hace lo que quiere Consistentemente Y con más fuerza Con cada jugada Es muy importante Porque tiene ilia Tiene el núcleo Tiene mucho daño El núcleo no Tiene el maná Es un mazo Que tiene mucho daño Y como no lleva El hechizo dual Se lo merienda Porque no tiene curaciones Y otros mazos Sin curaciones Que se lo merienda Esa es otra Porque tiene El hechizo dual De mono Y Urias Tiene el zarpazo Tiene el maná Tiene a la de nexo La de las pecorines Tiene a io Que también es daño directo a la cara Y por si acaso Con todo el robo que tiene También tiene Al engendro ese De coste 7 Al final en todo La lista normal No lleva el engendro Pero este chico Se lo ha metido Y tampoco me parece mal Te da carta Y es una evolución gratis Al fin y al cabo Sí Que te puede dar Que en turno 7 Puedas jugarlo a él Y una io recién topdeckeada Que eso también Es bastante importante Llevar una copia Del bicho ese Me parece inteligente A ver Vas a tener árboles En mesa Sí o sí Esto es realísimo Porque básicamente La carta de coste 1 Esa que te hace Un punto de daño Y robas Si tienes un árboles Te cura de 2 también Y es otro sustain más Que se suma Y puede jugar Nereya al Sai Evolucionada Gracias a ella Que eso está bastante roto Oh Oh que estoy viendo Mazo Descarte 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 dracónico Pero este tío Es el señor meme Es el meme lord Es el mazo Es evoluciones Descarte Wow Jorge dragón Pero por qué Lo llamáis Jorge ¿Por qué lo llaman Jorge? Yo no lo entiendo Lo llaman Jorge Ay Dios mío Son sus memes Buah Este tío se merece La victoria Solo por lo que Ha traído Bueno Este mazo Es muy meme Pero Si te sale en plan El rampeo y tal Llega a cargar A un Zeus Con 8 o 9 Nada Es que como Como no puedan Quitarte de encima A la durada De coste 1 Que va a estar Ahí en mesa Moviéndote la mano Constantemente Esos son daños Constantes De esta lagartija Gigante Cuidado con ello Y evoluciona gratis También para Zeus Que tenemos evoluciones Gratis Hay una La de los goblins Que es toda la mesa La del mayordomo Con una máquina Tenemos también A la de Ayela Legendaria Que también tiene una evolución Que es muy importante Para ella misma Porque te hace rampear Y te pone un dragonaco Al lado Y ella se vuelve Medio inmortal Y tenemos a Garyu Para el turno 9 En caso de que no tengas La carta de los goblins Está bien Está muy muy bien Y para finalizar la partida Tiene tanto a Zeus Como al dragón del génesis Ay dios mío Que foto es esta Que maravilla de foto La verdad Que es la mejor foto Que puedes llevar Para una boda Thiagon Che Que viene con un mazo Bastante más típico La gantica gigante Igual a dragón Si supongo que si Ay dios mío Bueno Este mazo Es el típico Si A ver Lleva solo dos Murciélagos En lugar de tres Este es el típico Porque va con dos núcleos Y tres naranjas Este es el típico 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 Si Completo Completamente Bueno Lleva dos murciélagos Hay algo que Dos murciélagos Ah porque lleva Tres chefs Madre mía Tres chefs me parece Y tres nerellas Que en esta región No se suelen ver Tres nerellas Pero que lleve Tres chefs Me parece demasiado Si acaso Si llevase tres murciélagos Y dos chefs Ahí podría incluso Decir Venga vale Que sería ya Lo más estándar No le gustan los murciélagos A esta gente A ver Lo intentarán evitar Por el tema De hacer El murciélago No es bueno A la hora de hacer El combo con mono Ya que Él se activa El Activa el aumento Siempre Cuando quieres hacer Algo con mono Y te impide Un turno con mono Entiendo esa razón Pero no la comparto Y este señorito Que nos trae por aquí Solo una Con guardián También Una Gabriel Y este si lo veo Muy normal Muy Como los demás Si a ver Lleva exactamente lo mismo Lleva dos magos De dos espadas Lleva tres Del que pone Un psiquiame Como embestida Una del psiquiame Con guardia Y dos del hechizo De exilio O sea Este es el típico De esta región No ha inventado nada Si Es el dinosaurio De Toy Story Es verdad La verdad que si Porque es el Si 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 Pues esta Va a estar Interesantísima Esta partida A ver que le quita Ese chongue Si si A ver que le quita Porque Yo no sabría Que banearle a este señor Yo quiero ver ese dragón A ver Yo le quitaría Kari La verdad Oh Y va condimensional Este señor también Este chico El amo Son los dos Los amo He vuelto Va con un magna gigante Y dos belfomet Si Este si Este va belfomet Y tres Si Aquí a la gente le gusta El intentar atracar Con el dimensional A ver Si Si Es que El turno de Si Es una brutalidad Si lo puedes Si lo puedes hacer Yo es que siempre Me acaban limpiando Las mesas Y nunca Juegar con Con efecto Y por eso Al final Vamos en el No puedo ver la hora Pero No se que 50-22 Dos 50-30 horas Hay En twitch Se ve que se paró Mientras Si Pero entonces Yo puedo Me doy el Lexi Completo Lo puedes ver En todo momento Puedes ver Todo Si Si Tu tienes Una lista De todos Los mazos Que están jugando A tus rivales Incluso De los que Has jugado El día 1 Los tienes Ahí Hay un discord Dedicado Para la competición En el cual Tienes que estar Para poder competir Porque te comunicas Ahí con los admin Del torneo Y ahí Se pasa Una lista Con todos Los mazos Para que la gente Pueda consultarlos En todo momento Si Los tres Saben Saben Todas las cartas Puedes estar jugando Y tener Las del rival Si Si Es más Hay algunos Que lo que hacen es Si no tienen Doble pantalla Juegan con el móvil Y en el ordenador Tienen los mazos Del rival Que eso lo he visto Bastante frecuentemente Los que no tienen Doble pantalla Eso cuando Juega en el celular También Ahora ya no lo hago Ahora juego en el PC Y si Esplota Esplota Por suerte No Esplota Menos Yo si estuviera En torneo En el día 2 Supongo que jugaría Todo desde el ordenador Aunque me arriesgaría Un montón Pero jugaría Todo desde el ordenador En realidad te regas Menos en el día 2 ¿Eh? Te regas menos En el día 2 Realmente Puedes jugar Menos Ya Menos partidas Y tienes una pausa Bastante tocha Entre Si eres de Los que van primeros Hasta tu segunda Enfrentamiento Si es que pasas de ronda Son 4 Como 4 horas Prácticamente Pienso que lo máximo Que vas a poder jugar Son 3 partidas Bueno 3 enfrentamientos Si no pudieras ver Todas las cartas Que tiene Solo pudieras ver La clase No tendría sentido El baneo Porque directamente Fretarte a Runico Sería horrible Y luego vienen Los problemas De que otro Que haya jugado Con él Te dice A los mazos Y esas cosas Y hay gente Que tiene esa información Y otros no Y entran en ese juego Que nos mola Lo que puedes hacer Así Es simplemente Equiparas a todos Con máxima información Si la quieren o no Ya es cosa de ellos Pero tú tienes que Proporcionarle La máxima información A tus jugadores Para que lo que brille Sea la estrategia Y la habilidad del jugador Y la suerte De robarte las cartas Cuando toca Pero lo importante Es lo otro Lo de la estrategia Y la habilidad Y ahora saltarás ahí Diciendo Pues a mí Yo no tengo suerte Yo le dije Que el día uno Tuve suerte Yo de hecho Le dije a Jory Hay días que las cosas Salen bien Sí Me lo digo Yo he tenido un día Increíble Yo siempre le digo Hay días que Imagínate Un tiro que pega en el palo Puede pegar en el palo E irse a la mierda Puede pegar en el palo Y entrar Hay veces que Haces lo mismo Pega en el palo Y sale Y otra que hace lo mismo Pega en el palo Y entra No A ver Hay que También Si no te haces un perfect Tal y como está ahora mismo La forma de clasificarte Para el top 8 Depende muchísimo De la suerte Pero muchísimo Si se hace 6-0 Se hace 6-0 Se hace 6-0 Se hace 6-0 Siempre igual Ya lo verifique Si se hace 6-0 Entra siempre al top Sin playoff ni nada Si son menos de 100 Y algo jugadores Sí Era 140 O algo así En América Se hace 6-3 En América se hace 6-0 Mira Han quitado el vampírico De daño Y Me encanta cuando te dicen Necesitamos una foto presentable Bueno Tener a la chica con coronavirus A la chica con cosplay Al coronavirus mismo atrás Que ese es un oso No sé lo que es Sí Es un planeta Al coronavirus mismo atrás No pero fíjate El chico lagarto Bueno El chico lagarto El tema de los baneos A mí me parece Raro Cuanto menos Porque Yo antes de quitarle El de vampírico De Burn Hubiera quitado otra cosa Y ya directamente Tenemos la partida Wow A ver Con qué nos viene Y Runico Va a abrir con Runico No está naval Está observando Un demonio por detrás Yo no digo nada Vale El primer robo de cartas Está muy bien Y Vale No le ha venido relay Y tiene un mana O sea Tiene Unos turnos Bastante prometedores Harem Sí Tiene El mana de turno 1 Es una aberración Tiene lo que quiere Y tiene el elemental O sea En caso de que le pudiera jugar Alguna carta Se la pudiera contestar Buah Y tiene el cocinero También Y por si acaso Tiene el hechizo De manaria Por si le viene una relay Es que le salió Todo perfecto El robo Ahora a ver si puede Llevar el ritmo Contra este mazo De De vampírico Por lo general Es favorable Para el Guau Guau Madre mía Es que es increíble Como le está saliendo De la velocidad Este bicho es muy bueno Mira Y relay Bueno pues mira Nada más que tiene Para devolverla Sí pero Lo importante Es devolvértela tarde Para que Minimice las posibilidades De devolverla A robártela Mejor dicho No más tarde Que pueda Porque Tira que en el hechizo De tres daños Ostras Dos relays Eso ya es otra cosa Eso ya son palabras mayores Doble y relay Ya son palabras mayores Madre mía Es un poco Sobre reactivo El chico Disney Un poco Está emocionado A ver Si achongue A mi Me parece que es la primera vez Que compite A este nivel Se lo está disfrutando Hombre Se lo está gozando Tú piensas Que la primera vez Que llegaras al top 8 Te enfrentaras a una Caril En primer mazo Y que le saliera Toda la curva Bueno A mi me tocó Contra un Natura No Natura no Contra un Máquina Run Y me le salió Toda la curva Wow La evoluciona Eso es un poco arriesgado Pero bueno Va a terminar el turno Con el Va a jugar El robot este Y el Y el de fragmento ¿Por qué no juegas El fragmento? Turno 4 Ok Vale Tiene la elementalista esta Que es una aberración Aquí tiene el turnazo Es que es una locura esta becha Es la red de peluches Yo dije Le están mirando un demonio Por detrás Es que en turno 5 Esta carta es la leche Es que te hace todo Te hace para que llegue A turno 7 con la tal Se lo perde todo Que es su primera evolución En este caso En turno 8 Se le ha quemado una carta Que duele mucho Ay dios mío Se le ha quemado una carta Que duele mucho Vale Siente tú no tienes orella Por eso tenías que haber jugado Otra cosa que no fuera el goblin Que te produce una cura de esas Siente tú no también se va a quemar Las cosas Sí pero Ya tiene cosas en la mano Al menos Ahora tienes que Es que Se le va a quemar dos cartas Se le va a quemar otra Sí se va a quemar Se está riendo Sí me quemo cosas Qué divertido Qué triste estoy Es que hoy me lo paso Cúrate aunque sea Que solo se te queme una carta No dos Métete una cura Evolución a la che Esas cosas Que se quemó Yo tampoco lo he visto Que se quemó Mono Mono Sí Y es que le está saliendo horrible Porque no tiene máquinas Y va a quemarse De otra carta Venga Me gusta quemarse Quemar es bueno Pero si tiene dos derechas En mano ¿Por qué gasta las dos En el mismo turno? ¿Qué está buscándose? Quiere encontrar máquinas Y si no Quiere quemar siempre Acá el primer robo Que saca Es un Natura Pero podría haberse curado Y se quemaría De una carta menos Madre mía Es que fíjate Fíjate cómo va la cosa Ahora mismo para Madre mía Y un maná Venga ya Ay Dios En el turno 8 ¿Ya lo tiene todo? En el turno 8 Es letal Por parte de Are En el 8 Si Puede pasar Sí Y no jugando al maná Interesante Porque le salía ya De este turno de vista Ahora se roba mal Mira ya se Al menos Al menos Esto nos ha quemado Al dios A ver Este tío del abismo Es un dolor Es un dolor Porque tiene 6 de culo Y 6 de culo Es problemático Para una Karil Es un culo muy grande Eso suena muy mal Yo quizás Hubiera peor Con el De Heemoth Ahí A ver si que Karil Con Evo No me lo mata Lo bueno Es que El bicho se los mata Directo Y el siguiente turno Tiene la tal Con Karil Metiendo el otro Rile A no ser que se la vuelva a robar Y eso sería Un desgraciado Extremo Ah pero si se la mete De último Antes de robar cartas No se la puede robar Ya Cierto Cierto Bueno si Va al mazo No te dice que vaya Por debajo del mazo No no Pero la materialización Va antes Es verdad Si la meta Al final No No puede salir Eso también Suena un poco Más raro Yo no quería decir nada Pero tal Como que Traea Hace Manaria Hace el El que te devuelve El árbol Y No puede tirar La bala directamente Si Si No que si es el mejor Apex Si es el mejor Apex Para meterle más cargas Todavía Claro Exactamente Si no porque La bala es un poco mejor Si porque la bala La puede aprovechar Para hacer el turno Para limpiar algo Si la bala la puede aprovechar El 100 turno Sin duda Y ahora Está preparando ya Directamente El OTK Es que Es que como El OTK Lo único que puede Es protegerte con guardia Con una heredia Es que no No ha tenido árboles En todo este rato Oye Yo no he tenido robots Todo este rato Fíjate Mono no está ni cargada No Se tira todo Se tira todo Que puede Pero te dejarle A ver A ver que le toca Porque Con Con que le saldría bien La cosa Es que No tiene nada No hay nada Que le saldría bien Con cero de manás No puede hacer nada Es que no tiene guardia Está muerto Está muertísimo Madre mía Que te va a hacer OTK Con Karin ¿Os imagináis que gana el torneo El tío este Que viene con todos los mazos Off meta? Me encantaría Porque Haría que toda la gente Copiara Esos mazos Y se revitalizaría El ladder Sí Natura no es Off meta Para nada Es tier 2 Y punto No menos Pero tier 2 Y el dragón De evolución De una publicación De una publicación En facebook Que decía Para ser un tier 2 Es bastante bueno Y fue como Pero a veces El chiste del tier 2 Pero es que los tier 2 Son buenos Es que los tier 2 Son buenos A ver La definición De tier 2 Es Son bastante buenos Pero no son los mejores Exactamente Es que la gente Se confunde mucho Porque el tier 1 Es 9 con 5 O 10 Pero es que el tier 2 Es 9 Exactamente Es que la diferencia De tier 2 Y tier 1 No es tan alta No es que la gente Tiene pensado Tier 1 es lo mejor Y luego tier 2 Ah es una mierda Pero que la diferencia Es de que el tier 1 Tiene un 55 58% De win ratio Y el tier 2 Tiene del 55 Al 50 Siguen estando Por encima de la media De hecho hasta los tier 3 Hasta los tier 3 Hasta los tier 3 No es que Hasta los tier 3 Son picks que no son tan buenos Pero Pero tienen win ratio positivo Se pueden jugar Tienen win ratio positivo Lo que pasa es que Flaquean en los emparejamientos Vale Aquí tenemos el dracónico De Descartes Mira Que ya tiene que quitarse dos cartas Tiene que quitarse dos cartas ¿Está poniendo Jorge Maso? En serio Uh se deja el Genesis Uh Si lo va a usar para Para rampear Y en turno 4 Siendo segunda Buenísima Un área muy buena Sobre todo contra máquinas Porque te va a limpiar Si o si Mira El amigo Ay Que Aren Te mereces el torneo Solo por estos robos Igual se juega en turno 1 Este chico Si Para turno 2 Asegurártelo Y a veces ya decides Si pegar o no Depende si te interesa Supongo que no lo activará Dentro de mucho tiempo Bueno tampoco Que no te lo puede matar Con nada Exacto Es que el problema es eso Con Io Hasta Io No te puede hacer nada Bueno Io y Nereya Son las dos únicas cartas Que lo puede matar Puedes jugar eso El siguiente turno Rampear Luego El siguiente turno Seguir rampeando Mientras limpia en área El 2 sobra es muy Muy bueno Porque Te asegura Tener un bicho De fente en la mesa Y ciclas la mano Que no es malo Tampoco eso Uuuh Pesadilla Pesadilla Doble pesadilla Que tienes Pesadilla O chef Pesadilla 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 sin duda Oh chef Siempre pesadilla Porque te puede robar ¿Por qué ha jugado a la chef? Te puede robar Neo Ah No sé por qué ha jugado a la chef Porque quiere al ángel Quiere al ángel Para poder matar O quiere Mátenlo De ella Me quiero tapar la cámara ¿Cómo me lo echas a tapar? Pongo un folio o algo Tío Guau Y te la dea Vale El siguiente turno Tiene el Genesis Sin estar a limpiar Una mesa muy llena Que creo que no Lo malo del Genesis Es que también limpia su mesa Y no sé hasta qué punto Lo quiere hacer Guau Ya tiene Io El otro Y ya está Porque el otro Tengo que guardar Para el siguiente turno Come, come Padre Come Porque si no comes Luego te va a agarrar a patín Si no Te va a quemar la mano Como en la partida anterior ¿Y se quita el aeropatín? ¿En serio? Bueno Yo Yo no sé si incluso Sí Es una carta que te da Otra máquina Esto sí que es bueno Esto sí que es bueno Gaiu es muy muy bueno Porque te puede poner el guardián Y el guardián es muy difícil Quetártelo encima O el otro Y limpia Mientras la Zang Pudiera daño Sí, pero el otro Con Io Te revienta Ahí está Va por la defensiva Es que este defensivo No te lo puedes quitar con Io Se queda con 6 de vida Tienes que dedicarlo todo a ello Bueno, sí, sí que puede Si le mata a este murciélago No puede Mira tú Ahí está Vale Otro tonto Tampoco lo ha majado No, no es lo mejor Sin duda Pero bueno Ahora lo que necesita Es conseguir la lagartija Ahora Aren lo que tiene que hacer Es rampear Y ya está A ver Pero lo que tendría que hacer Es preparar la mesa Para esa nereya Que tiene en la mano Sí Tiene un núcleo Por lo tanto La vida no es un problema La vida no es un problema Ahora mismo Porque tiene Puedes jugar el núcleo A ver Puedes jugar el núcleo Y directamente Núcleo vampira Núcleo vampira Y luego ya jugar nereya Y te curas Todo lo que te vaya a hacer Ya, pero es que está A 20 de vida Tirar el núcleo Ahora mismo le impediría Sí, pero el otro va a pegar ¿No? El otro va a pegar Mínimo 9 O no pega Bueno, si no pega ¿Por qué no pegue? Yo jugar el núcleo aquí No lo veía mal Tampoco está mal Va a tragar los 6 Pero nereya queda No tratea ¡Oh! Mira Ahí viene el amigo Pero que topdex Te marcas, colega Ahí viene el amigo Pero que topdex Se ha marcado el colega Porque sabe Cómo se juega este mazo Tiene Ah, ¿no lo vas a jugar todavía? No, a ver Tiene un rampeo gratis Como esta señorita Pienso que te devuelve maná Es una exageración Lo del maná Que te devuelve esta Puede ahora mismo Puede ahora mismo jugar a la dorada Jugar el hechizo Ya tiene furia Por lo tanto Esto es otro rompeo Bueno, pues viene nereya Lo malo que nereya Le va a quedar tocadita Pero puede limpiar bien la mesa Eso no se cura, ¿eh? El 6-4 No, no Claro que no se cura Pero Si no lo tratea Pero con doble ebos No se va No se va a daño Mira, te pega con el goblin Nereya Al 6-2 Se queda la otra 1 de vida Y si quiere incluso evolucionar La mata también Y se queda con los bichos Sin tocar Sí, es verdad Porque se me olvidaba El impacto que tiene el behemoth ¿No? Ah, bueno, pero no le da la gana Lo ha hecho al revés ¿Pefiere tener el goblin? Eh, sí Antes que una 5-5 A exterminadora de vida Para hacer doble a la cara No me gusta eso Son dos daños Que no veo yo del todo No, no Nereya dañada por eso Ahora te va a arrepentir muchacho Porque encima el tiro La va a matar Ahora te va a arrepentir Y mucho Vale Ahora se tirará A la otra serpiente Porque ya no necesita dos No, se ha quitado el dragón Del génesis Tan cerca como está Del turno 10 De tener 10 manas Y se ha quitado el dragón Wow Bueno, aquí Tiene que pegar primero, sí Sí, tiene que pegar primero Porque si no Si no, se le muere la otra Ahora juega el hechizo Con el hechizo Activa la primera vez En la cosa Y al atacar a ella Activa la por segunda vez Exactamente Limpia todo Por eso te digo yo Que si lo hubiese ¡Guau! ¡Y los goblin! Adiós goblin Hola goblin Pero este señor Es el señor del top deck Este chico sabe Tío Sabe jugar este juego Ha empezado El amo Tío Qué insultante Tío Qué insultante Ahora solo falta Que el siguiente turno Se rogaceu Cuando le toque ¿No? Ya sería El más bueno del universo La verdad que sí Madre que turnaco Que tiene delante Cheongue Y el siguiente turno Madre mía Ahora La aeropatín Yo mirad Es la que no hubiera tirado Ahora tira el murciélago Y el segundo turno Y ya está ¿Por qué llenas la mesa? Porque Ahí está el goblin Ahí está el puni Ya solo ¿Te imaginas que ese toque a un zeu? Porque yo me lo imagino Pues sería hermoso Sería hermoso Cuanto menos O sea Así te lo digo Pues Solo hay que Solo hay que soñar Ahora Puedo hacer un turno Muy tocho ¿Por qué? Es pegar Con el murciélago este Tiras a Neum Y después tiras a Mono Tiene incluso El ángel ahí Si lo quieres jugar también Que vale cero Ya pero es que El orden es al revés Es hacer Mono primero Y después Neum Porque así Volviste al bicho Que lo vas a matar Si es verdad De hecho Con tanta Evo Y por PP 5, 6, 7, 8 Si Entra Io también A necesitar el Bat Mono Va Face Puedes ir Face con los dos Bajar Neum Y bajar Io Y matar los dos Que te queda Aunque en Bajar Io Lo que pasa es que Te queda uno Que no es Maggi Puede que no La ángel Que está tarjeteando Si Si Es la menos arreglada Lo mismo pero con la ángel Que valga Que valga Mono cero Te da una Te da una versatilidad Increíble en la jugada Te permite hacer Mil movidas Pues para eso Podrías jugar al otro ángel No Pues ahí suicida eso Te da a Neum Y cede turno Y es una exageración Porque esto ya tiene cargado al Neum Entonces Solo faltaría Que O se roba un Zeus O está muerto No Dragón del Canis Se acabó Ese no es Zeus Ese no es Zeus Bueno Eso mata a un bicho Y el dragón Mata a otro Porque evoluciona Si Pero está 10 de vida Tío Está muerto Never Zeus Tío Never Zeus Never Zeus Tío Changwe Es demasiado feliz Es demasiado feliz Changwe Se acabó Pero por qué está tan feliz Si aún tienes que ganar otra Aún tienes que ganar otra partida Compañero Es una persona feliz Tío Dejadlo disfrutar Somos el team amargado No si Miroki Lo bueno que tiene este juego Es que Nunca sabes Si alguien Si la partida está terminada A no ser que sea un stomp Y aún así Siempre se puede levantar Gracias a las mecánicas Como la de evolución Que es una Me parece una de las Las cosas más sabias Que hicieron De ese juego Meterle eso del shogi A un juego de cartas Es increíble Changwe Pero Café Antes de dormir No ¿Qué demonios le pasa? Está demasiado emocionado Me preocupa Felicidad infinita Esperemos que esa felicidad Sea natural Y no natural Del jardín Me refiero O sea Natural Natural O sea Nada un huerto especial Que tenga por ahí Que Que los tenga cubiertos Para que no se lo ven Desde un helicóptero Vale Rampeo en turno 1 O sea En turno 2 Perfecto Tiene también la carta Para rampear El siguiente turno Si le apetece Va segundo Yendo con dragones Que eso es una burrada Vale Vale Pues puede rampear Y descartar una carta Que estupendísimo Porque si se descarta La 2-6 También activa cosas Pero bueno Teniendo ya la lagartija En el siguiente turno No va a hacerlo Se la descartará Con la lagartija Entiendo Menuda mesa Que le está poniendo Chaongue Madre mía Me ha ausentado Ha ido al baño Y vuelvo Y Y el dragón Está muriendo Pero muriendo A ver Puede remontar Pero es muy difícil Si 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 Bueno ahora se va a curar Un poquito al menos Si pero muy poco Pisa que ahora vienen Los turnos de evolución De De estos Ay Y le ha quitado El que menos culo tiene Bueno es el más agresivo O sea Ha perdido mucha potencia En mesa Vale Tiene la carta de coste 7 Que va a ser una burrada Si Tiene ya El paradigma por 5 Este turno Incluso A ver Esto es muy engañoso Es muy engañoso Porque ahora el dragón A ver Puedo jugar al Ralmina Puedo jugar al Ralmia Y Esa que tiene Por atajo de 3 Me parece la mejor jugada Hace 3 El artefacto Para reducir El otro artefacto Te quedan Te quedan Dos PPs Es que hacer 3 puntos de daño A un combatiente Es muy muy bueno Con ese atajo ¿Juega ya? Bueno ¿Por qué? A ver Le queda un guardián Con uno de vida Sí Está bien Está bien Uf Y luego va a volver a la vida A mí tampoco Yo preferiría otra jugada Más agresiva Sí Aparte aprovechar esas Cosas de 3 Que después Se te van a quedar ahí Sí Sí Luego es carta muerta A ver Ahora el mayordomo Le viene a un miedo Lo único que voy a tener Esas cartas Es que te robas Balfame y te las puedas comer Porque son máquinas A ver Ahora con el mayordomo Este puede hacer movidas Esto va a ser flipante Sí, sí, sí A ver Esto va a ver ¡Oh! ¡Qué buen tiro! ¡25%! Y parece que le ha pegado el tiro ¿Eh? 25% de posibilidades Parece que le ha pegado el tiro ¿Eh? Pero Sí señor Pero A un nivel increíble Es que Le va a limpiar toda la mesa Porque tiene el hechizo también de rampeo Que mata a un bicho Sí ¡Uh! ¡Qué buena esta! ¡Qué bueno! ¡Qué bien le ha salido, tío! A ver Que lo habría matado De todas Todas Pero La próxima es pañal Sí La verdad que sí Ya está Está ahí evolucionando al más coche Está controlando la mesa No ha limpiado toda la mesa Podría haberlo hecho Y no lo ha limpiado Ha preferido más presencia Que no está mal No está mal Tiene curaciones también en la mano No hay que olvidar La dosa y esa Que cura Que han enseñado Y el dragón evolucionando Y descartando Le falta un turno Para el magna gigante Si no Ya sería la leche Jugar ahí el magna gigante En ese momento ¡Uf! Es que lo vive Cada vez que roba algo Bueno Este tío Este tío Espero Que le hagan un seguimiento O algo Los de Sea O Y lo Lo hagan crecer Porque Lo Lo maten También También Estamos con el tío amargado El tío amargado ¡Oh! Dragón del genesis Sí Qué bueno Tiene otro mayordomo en la mano Tiene otro mayordomo en la mano No nos olvidemos Aquí el dragón puede empezar a curarse Simplemente jugando Sí A ver Va a jugar ahora esta Para poder curarse Y el siguiente turno con Garyu Va a presentar una mesa muy fuerte Yo haría Garyu Y el hechizo de 3 Para tener 10 pp Y luego jugar el preciosaurio Ya pero va a tirar por las 2-6 A ver Pero el preciosaurio con 10 pp Es lo que dice Saike Tiene la evolución Incluso podría gastarse la evolución No va a tirar mayordomo ahora Y va a evolucionar al 1-1 Para que pegue más fuerte Madre mía la mesa ¿Eh? Pero es que en el El mazo aquí agresivo Es una mesa muy buena Porque en caso de que se la pueda limpiar La repuebla con el Garyu Y tiene 3 robots de coste 0 Para poder repoblarla 100% Y el 2-6 se le va curando Cada turno Es muy moler Sí Además es que es un Mass to kill Y ya no tiene evoluciones Uh, solo le ha tocado uno Que puede matar cosas Sí Cuando salió todo lo que tenía Exactamente Creo que no he jugado más ¡Oh, Dios! Los goblins Los goblins, tío Los goblins no, tío Los goblins eran unas patatas Que Así circularas, tío Los goblins Qué buenos estaban los goblins Qué buenos estaban los goblins No sé si La 2-6 yo la dejaría viva Aunque pierda un goblin Yo la dejaría viva Los goblins Es una cura constante Que te va Le va a salvar la vida Esa cura, eh Pues ya está Tradea Tradea todo Contra el que tiene Golpe letal Y ahora Goblin party Boom Madre mía Los goblins Es que limpia Muy bien Esta mesa Además Y ya no son los que limpia Es que Tiene una mesa brutal Y tradea esa Para dejarse un goblin Yo no hubiera tradeado ahí, eh Yo hubiera tradeado el goblin Sí Es que es un hueco más Y ese hueco lo necesitas Para el dragón del génesis Sí Y ese bicho con 6 de vida Que te siga curando Es una partida Guau Es que el siguiente turno Con el dragón del génesis Qué burrada Ah, si a Chongel Le va a dar un Le va a dar un patatús Porque Está muy ¿Es capaz de abrir la ventana Y tirarse Por cómo viene la cosa? No Tiene verjas Está Ya sabe Su familia ya le conoce Sí 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 Tiene verjas Porque su familia Ya sabe cómo es Fíjate que la verja Está por dentro de la ventana No por fuera No es para que la gente no entre Es para que no salga A ver Puede evolucionar la legendaria Porque tiene un artefacto Muy barato Se puede matar dos cosas Se puede matar dos cosas Se puede poner Se puede poner artefacto De curarse Si ve que está Muy mal Que no lo veo mal Eh No está tampoco tan bien Eh Por eso Te coges el artefacto Y curarte Con eso ya matas dos cosas Eh Son cuatro papés Pero es que ¿Cuál matas? Tendré que matar dos cualquiera Así que tampoco Vale Mata a la que le cura Ahí viene el típico Shori Poniendo ese guard De curarse Sí Es verdad Tío Uf Qué turno Es un turno complicado En verdad A ver Bueno Supongo que trateará Ahora Lo suficiente Para que Garyu Pueda Pueda pegar Con el impacto De ese dragón Y ya está Que eso es tratear El goblins De la derecha Y el Garyu Ese es que Es imposible Quitárselo encima Ahora mismo Sí Además es que te ponen La super mesa ¿No? Sí Es que Tiene el Garyu Y tiene dos goblins O digo Dos robots Por si acaso Quisiera Pero no le hace falta Esto ya debería ser partida Es partida Bueno Bueno Espérate ¿Cuántos magna gigante lleva? En el mazo Eh Yo le solo llevaba uno Creo que solo llevaba uno Para el robo Y ya está Bueno entonces Belfomet si acaso Se acabó No Belfomet tampoco Sí hombre Belfomet hace algo Bueno sí Si le dieras de comer Todo lo que tiene Sí Te puede curar Matarse Me agarra el mía Me agarra el mía Qué útil Sí Sin evoluciones Nada Aquí Sion La pasiva de Sion La tenía que haber jugado El turno anterior Que tenía el artefacto Por dos Ahí la ha cagado Con el gusto Aquí Ya ha perdido Y lo sabe Está nueve de vida Madre mía Airen ¿Sabes lo más que tiene Rami Sabes que te apagas Con el Belfomet Es lo mejor Y aún en vez No Se achongué Eras el espíritu De Sion Eres una fiesta Viva Eres Sion En persona Sí Ha ganado El dragón de evoluciones Lo vamos a volver a ver Ha ganado El que tiene Los tres mazos Diferentes A todo el mundo Lo vamos a volver a ver